Ok, ok Oye mi amor, aquí está tu grupo Universo musical A vacilar, a vacilar Eso Como dice Lentamente fue quedando en mí Más que una gran simpatía por ti Me gustaba siempre oírte hablar Del amor En forma tan especial Como se regresa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En una canción Es así Te lo explico cariño Para toda la gente que nos apoya Así, así Llévame Llévame donde quieras tú Yo iré porque te quiero amor Llévame Yo seré tu luz Para ver Dentro de la oscuridad Almas arriba Almas arriba Almas arriba Almas arriba Como sonrisa fue y me cautivó Seguida de tu imaginación Con idea de hacerte el amor Más que un poema En una canción Llévame donde quieras tú Yo iré porque te quiero amor Llévame Llévame yo seré tu luz Para ver Dentro de la oscuridad Llévame donde quieras tú Yo iré porque te quiero amor Llévame yo seré tu luz Para ver Dentro de la oscuridad Y así se va el ritmo Y me hace bailar Con las cinco estrellas de la cumbia Un universo Musical Y estamos en esa cereza Un, dos, 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 dos Y se ve Ahí nomás Un, dos, 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 dos Un, dos, 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 dos